Oh, ¿un speedrun? Creo que voy a tener que saltar Justo ahí No, puede ser ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 No puedo, no puedo... Ooooooh... Última vida Vamos Pasemos a ese nivel Quiero pasar ese nivel Efecto Speedrun ¿Cómo es ese salto? ¡Ey! ¿Qué tal, Lord Som? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué se cuenta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Siento con un salto agachado al final? Sí, ¿verdad? Buena idea Buena idea Uno Derecha, izquierda, derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Salto, derecha, salto, derecha Está muy difícil Muy, 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 muy difícil Vamos otra vez Otra vez Rú, rí, rá, rí Plum, rí, rá, tré Tró, trá, tré, trí, trá Uno, dos, uno Dos Trá, trá, trú Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Salto, salto Mucha precisión Mucha precisión Un, dos, tres Ô, dos Se me olvidó agacharme ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo how Todo bueno